Take a seat bitch, mira a quien llego, te voy a enseñar a mover El booty hasta abajo y en el piso darlo Me atasqué de highlight esta noche porque Nadie brilla más que yo Nadie brilla más que yo Mira el chico que está ahí sentado, lo quiero en mi lista de trofeos ganados Nos vamos saliendo y todos se están viendo Porque lo que yo consigo todos lo andan buscando El infierno está ardiendo porque yo estoy bailando Y los ángeles del cielo me están alabando Rituales infernales están dedicándome Mientras en mi cama yo me encuentro retorciéndome Mírame bailar, mírame perrear hasta el suelo llegar Mira como se hace hoy te voy a enseñar Como es que le hago siempre pa' ganar Ganando como siempre Todos los que no están perreando aquí a que vinieron Mejor váyanse a dormir que aquí no los queremos Ponte de pie en tu lugar Ponte de pie en tu lugar Acércate a la pista y sobre la mesa Ponte a perrear, ponte a bajar Que al infierno vas a llegar Y a satana saludar Y para finalizar Baja un poco más que al núcleo de la tierra Vamos a llegar Es aquí donde comienzas a hacer bounce Take a seat bitch Mira quien llego Te voy a enseñar a mover El booty hasta abajo y en el piso darlo Me atasqué de highlight esta noche Porque nadie brilla más que yo Quieres llegar a donde me encuentro yo Lo puedes lograr Solo tienes que dejar de escuchar Críticas de los demás Ponerte make up y salirte a perrear Y ahora sí a triunfar ¡Suscríbete al canal!